Patatas guisadas con calamar, garbanzos con callos, lentejas estofadas o sopa de codillo ibérico. Estos son sólo cuatro de los 320 pucheros que se servirán en la ruta del puchero de Cuenca. Y es que la llegada del otoño hace que la comida de cuchara apetezca cada vez más, algo que saben los hosteleros conquenses. Por eso, desde el 17 hasta el 20 y del 24 al 27 de noviembre, hasta 60 establecimientos hosteleros nos delentarán con guisos de la tierra, cuyo precio es de tan sólo un euro. El año pasado ya sirvieron 25.000 pucheros y se espera que este año al menos se igualen las cifras. Mantenemos el formato que ya hemos utilizado en las últimas dos ediciones porque entendemos que de esta manera cubrimos un mayor número de días, pero también podemos atender a un diferente público, no solamente los conquenses que todos los años aceptan de buen grado estas jornadas, sino también por los turistas que nos visitan. Y que, en fin, como sabéis, dos fines de semana, desde luego, tenemos el doble de oportunidades para llegar a este tipo de público y conquistarlos por su estómago. En esta edición participan seis establecimientos menos debido a la situación económica, lo que reduce el número a 40. De ellos, 27 son de la capital y 13 de otros municipios de la provincia. Así explicaba la reducción de establecimientos el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo. La razón nos la podéis imaginar, por un lado, pues que las circunstancias actuales para muchos establecimientos suponen un esfuerzo atender este tipo de eventos que no dejan de suponer, digamos, un gasto extraordinario que, a nuestro juicio, desde luego, revierte más que sobradamente en la promoción de esos establecimientos. Pero, como digo, en las circunstancias actuales, pues ha provocado que incluso algunos de los que estaban, pues por desgracia, en estos momentos ya no esté abierto. Pero aunque se repite el esquema de otras ediciones, en la cuarta ruta del Puchero hay novedades, como un perfil propio en Facebook. Como sabéis, tenemos la votación al mejor Puchero para que todos aquellos que quieran interactuar con estas cuartas jornadas puedan decirnos qué es lo que consideran el mejor Puchero que se va a servir. Se puede hacer a través de la página web de la agrupación, todocuenca.es, y en esta ocasión, digamos, como novedad, se puede hacer a través de Facebook también. Y se sorteará un lote de vinos de la DO Ribera del Júcar. Estamos aquí con los cocineros del restaurante de La Terraza que nos van a comentar qué están haciendo ahora para la primera degustación de esta ruta de los Pucheros. Cuéntanos, ¿qué estamos encontrando? Bueno, pues aquí esto es una crema de judía salamenta con un poquito de bonito y, bueno, pues un aceite de menta y un poquito de reducción de modena. Tenemos también hoy como oferta unas gachas de morcilla, crema de gachas con morcilla, y tenemos una sopa zurrucutuma, que en este caso la hemos variado, se hace con bacalao, la hemos hecho con gamba y calamares, y tenemos una purrusalda de bacalao. Yo creo que esto todo el mundo lo conoce, bacalao, puerro y patata, ¿vale? Esto lo tenemos hoy como oferta. Y se nota mucho la afluencia de gente, ¿viene más gente aquí al restaurante cuando hay la ruta del Puchero? Sí, sí, claro, claro, se nota. Es una cosa que llama económica y, bueno, yo creo que sobre todo para crear ambiente entre la gente y para salir por ahí. Yo creo que llama la atención, es una forma de incitar a la gente a que salga al tapeo, a las cañas y que no se pierda la costumbre esta de tener mal de tapeo aquí en Cuenca, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Nosotros vamos a ver qué opinan los comensales. Y a juzgar por sus caras, todos han salido de la terraza muy satisfechos.